Fuentes que unan esperanzas y alegrías Cruzarnos día a día, plenos de ilusión Fuentes de esperanza, fuentes de alegría Fuentes de armonía, fuentes de ilusión Muy buenos días, qué lindo pasar otro domingo más juntos Y juntos, escuchando y aprendiendo Gente maravillosa que hoy vamos a entrevistar en el programa A conocer sus historias Les va a encantar ver esa fuerza y esa energía de Paloma Increíble, realmente Y bueno, de invitado, ahora les voy a contar Los supera a todos, eh Lindísimo que hoy me acompañe Que hoy tengan ganas de hacer puentes conmigo Y contar un poco también su experiencia Porque yo creo que cada uno Y después de esta pandemia Cada uno de nosotros vivimos y pasamos momentos difíciles Y que muchas veces decimos ¿Por qué nos pasa esto? Y lo importante es Ok, nos pasa algo, pero salimos adelante Porque necesitamos encontrar siempre adentro de nosotros Esa energía para salir También quiero contar algo y compartir con ustedes Sobre todo para todos aquellos seguidores de Puentes Y que son católicos Se van a poner muy contentos con esta noticia De que ayer en la provincia de Catamarca Fue beatificado Fray Mamerto Esquiu Este milagro con la niña de Tucumán Que tenía un tumor en su pierna Así que ayer en Catamarca fue un día de fiesta Para Catamarca y sin duda para todos Para todos los argentinos y para todos los católicos Haber compartido un día tan importante Como fue haber acompañado en este momento A Fray Mamerto Esquiu Que seguramente vamos a traer muchas imágenes Para mostrarles y el amor de esa gente Y de ese pueblo de Catamarca Y que de alguna manera también Abre Catamarca al mundo Hoy compartimos Puentes con un guerrero de la vida Un luchador que día a día Renueva su esperanza Diego Mesaglio Actor que trabaja desde sus 5 años Y que a raíz de un accidente doméstico Vivió un infierno Y conoceremos a Paloma Con sus maravillosos 20 años Maquilladora y estudiante de trabajo social Que es un canto a la vida Hoy en Puentes Salir adelante siempre Quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas Salí, sentí, viví La vida es acá La vida es ahora Puentes que unan esperanza Qué bueno que hoy Alguien como Diego Mesaglio Tenga ganas de hacer Puentes Y de acompañarnos Realmente para mí es un honor Que hoy me acompañe él Y seguramente es alguien Que es muy querido en esta casa Y para todos ustedes Seguramente lo van a recordar Nosotros comenzamos recordándolo así Ahí arranqué Después hice una película Amigo mío Después Luego Baby Sister Cuentero Sin Condena Después de todo eso Entré en Chiquitita Le dije, nena, vas a darme bola La mía a los ojos Y me la prende ¿Qué hiciste? ¿Qué? Ese amigo tuyo, Matías ¿Se le declaró a tu amiga? ¿La de la esquina? ¿Qué? No, te explico Es todo amor Yo pensé que ella pensaba Que yo pensé que ella estaba preparada Pero no estaba Está bien, está bien Guido Ya te entiendo Casate vos, eh No, no Acá se para la pelea A vos te digo Sí Tenemos que encontrarla Una búsqueda No hay caso, chico Se lo trago a la tierra Yo quiero que él sepa Que no se tiene que enojar conmigo Porque él es mi ídolo, eh Vamos a armar un club De fans de tu casa Ese que ven ahí soy yo Julián Alvarenga Y en siete días Voy a estar muerto Tanto orgullo Pa' mí está acá Con ustedes Metiendo en el pecho Se lo conté a los guachines Alta flasheada Se pegaron ¿Por qué hablas así, querido? Así como Alto esto, alto lo otro Es tan fácil hablar bien Porque la complican La verdad que muy bien Muy bien Mucho trabajo Con la obra Con Se Alquila Acá estamos ¿Qué tal? Muchas gracias Muchas gracias Diego Por acompañarme hoy en el programa Gracias por la invitación Veía que eras muy chiquito ¿Cuándo empezaste? Cinco años Cinco En el año 89 Sí ¿Y tu mamá, tu papá Alguien, son actores? No, no, no Mi viejo textil Mi mamá profesora de gimnasia ¿Y por qué? Le gustaba a mi hermana La acompañé a un casting Porque no me podía quedar en casa Sí ¿Tu hermana es más grande o más chica? Diez meses más grande que yo Ah No, mi viejo copado Y no me podía quedar en casa La acompañé Era un casting como medio abierto Mientras jugábamos Sí Y quedé yo y no quedó mi hermana Ay mi amor Sí Pobrecita ¿Y qué dijo? Y se puso mal No, pero después Bueno, nada Pudimos que se saque las ganas En Chiquititas Cuando yo entré en Chiquititas Hizo unas escenas ahí Como para también Que sienta eso Que le gustaba Y todas esas cosas Pero Diego ¿Vos qué hiciste? ¿Te metiste en el casting de tu hermana? ¿Cómo fue? Te llamaron Era un lugar muy abierto Donde mientras jugaban los chicos Se iba haciendo el casting Ah Y por lógica Todo lo que estaban ahí Eran para el casting No, yo fui de acompañante Y me puse a jugar claramente Y bueno Y quedé yo Y llamaron por el teléfono Che de la productora Y mi hermana saltaba Aparte el teléfono fijo De 89 Sí, me imagino Y no era para mí ¿Y qué sentiste? Nada Porque no sé No era para mí O sea Yo para mí Fui a acompañar Después cuando Empecé a trabajar A raíz de eso Ahí sí Sabía que era lo que Lo que me gustaba Lo que me gusta Y siempre Fue el tema de mis viejos Bueno, fíjate Porque es mucho tiempo Había que mover muchas cosas El tema del trabajo de ellos Todo Y yo siempre quise Y quise Y quise Y quise Y bueno Después Gracias a Dios Nunca dejé de trabajar Qué bueno Diego ¿Y te divertiste Trabajando? Mucho Muchísimo Sí, sí, sí Conocí mucha gente Mucha gente linda Que bueno Hoy cuando entré acá al estudio Me encontré con gente Que no veía hace mucho tiempo Y es como que Nos vimos hace una semana Eso está buenísimo Bueno Ellos te tienen mucho cariño igual Cuando me dijeron Y no sé Sí, sí, sí Ahí Laurita Jorge Todos te tienen mucho cariño Te conocieron de chico Aparte Pasamos muchísimos años Trabajando juntos Y era prácticamente Convivir Estábamos muchas horas Trabajando Bueno, pero en chiquitita Eran muy chiquitos ¿O no? Sí, sí, sí También pasa que Si estamos tantas horas juntos Es como que De una u otra manera Te terminás llevando bien Y somos una familia Sí Ya sé Me imagino Pero pienso que Además de eso Diego ¿Cómo debes ser Ser obediente? Ser prolijo Ah, yo no te aseguro No Porque hay que armar Esa Sí, bueno Lo que pasa es que Gracias Porque vas creciendo Junto con Mientras vas trabajando Eso va a la par Del conocimiento De las personas Como las personas De las que estamos hablando De la dirección de Jorge De la producción De la obra Y eso hace A que uno Adquiera Esas cosas De exigencia Que es la exigencia Buena Porque hoy en día Después de 32 años De trabajo Estamos agradecidos Los que participamos De ese tipo de exigencia Estamos agradecidos De eso Vamos a otros lugares A otras productoras Y es como que Lo resaltan Y es algo Que lindo Que es bueno Porque va en base Al trabajo Y a la conducta Sí, seguro Seguro que es así Diego ¿Y nunca sentiste Que querías hacer otra cosa Antes de la pandemia? Es decir Que vos Pensaste en algún momento No, me equivoqué No, jamás No Para vos Ser actor Era tu carrera No, es más Siempre Y de grande también He hecho Y hago otras cosas Pero siempre está El tema De la actuación Y todo eso Que para mí Es como Un hobby Y es lo que hice Toda mi vida Y es lo que voy a querer Hacer toda mi vida Más allá de que haga O no haga otras cosas Que no tengan nada que ver Mientras pasaba todo eso Diego Tuviste un accidente Sí Esos bien caseros Me contaba Laurita Me hizo Sí, el accidente Esas cosas que pasan En sí El accidente Bueno Se patinó una botella de alcohol La quise agarrar Me saltó alcohol en el ojo En sí Fue una mala atención En una clínica Entonces Debido a eso Empezaron las complicaciones Como para explicarlo De una forma bastante cotidiana Lo que a mí me pasó Es que entre el alcohol Y el exceso de anestesia Me quemaron la córnea Eso fue lo que complicó Y después a raíz de eso Vinieron otras infecciones Y fueron tres años De un caos Bastante grande Siete operaciones Trasplante de córnea Rechazado Debido a la infección Que tenía en el ojo Muchísimas cosas Dejar de trabajar A las fuerzas Uno venía trabajando Todos los días Todos los días Yo justamente ahí Estaba haciendo una serie Y una peli En ese momento Que te pasó esto Estabas trabajando Sí, sí, sí Al otro día A las siete de la mañana Tenía que ir a grabar Y esto fue Una y media de la mañana Iba a ser temporada Al verano siguiente Así que bueno Pero ¿Y qué hiciste? ¿Abriste? ¿Se te cayó? Apoyé la botella La repisita del baño Sí Cuando apoyé Quedó media botella apoyada Cuando se cae Agarro Y sale alcohol Y me entra en el ojo Pero bueno Repito El tema no fue eso Porque con una buena atención No hubiera pasado Lo que pasó Capaz que fue El maltratamiento Después caí en las manos De la doctora Mirta Arana Y el hospital de clínicas Sí Que bueno Ah, llegaste al hospital de clínicas Me salvaron Sí, sí Me salvaron literalmente Pero el ojo Lo perdiste No Yo lo que perdí Es la visión No el ojo La visión Tengo la misma movilidad No se me cayó el párpado Nada Tengo O sea Vos ves y decís Genero, fachero Y no Y perdón Lo que perdí Es la visión Yo con eso blanco que tengo Es un parche Una prótesis Sí Para que no se siga lastimando el ojo Cuando llegue el anuncio Del nuevo trasplante de córnea Sacan ese parche Lo explico así como para que se entienda Sacan ese parche Sacan la córnea Ponen la córnea El color del ojo Sí me va a quedar Medio gris Porque el ojo Al estar quemado Perdió la pigmentación Ahora estoy en lista de espera Y esperando Claro No, pero digo Pues vos Por ejemplo Las córneas Vos te estás en una lista de espera Sí Y la córnea tiene que ser Compatible No, lo que pasa es que hay una Hay una lista de prioridades Las prioridades son urgencia Que es la que me trasplantaron a mí Sí Las prioridades son a las personas Que necesitan en los dos ojos Que no ven Que están ciegos literalmente Sí Y después estamos Los que la necesitamos Pero no tenemos dificultades Para movernos Para trabajar Por eso está la diferencia De la discapacidad Y la incapacidad Ok Yo no estoy incapacitado Yo puedo trabajar Trabajo Manejo Me muevo Desarrollaste a full Tu otro ojo Seguramente Claro Claramente hay gente Que tiene otro tipo de prioridad Y se les da Que me parece espectacular Entonces estamos en una lista No voy a decir que estoy deseando Todos los días que suene el teléfono Porque es una desesperación que tengo De que suene el teléfono Y que diga hospital de clínicas Pero sé que hay otras personas Que lo necesitan más Y es la prioridad Y Diego Y después del rechazo ¿Tenés que esperar un tiempo? Una vez que rechazaste la primera Bueno, después del rechazo Se empezó Porque el rechazo fue Por la debilidad del ojo Y por esa debilidad El ojo hizo una especie De virus, infección Que a partir de ahí Se tuvo que empezar A dedicar directamente A la infección del ojo Y después A recuperar la córnea Y a recuperar el ojo Una vez que se terminó Con esa etapa Que fueron más o menos Seis meses Se volvió al trabajo anterior Que era recuperar la visión Donde después de la infección La visión estaba perdida Así que era como Todo ese tiempo Ayudó a que el ojo Sea un poco más fuerte Este Este un poco mejor Y que No lleguemos a un nuevo trasplante Para un nuevo rechazo Así que Ok O sea Lo malo es el tiempo Lo bueno Es que ese tiempo Ayuda a que el ojo Este más fuerte Diego ¿Y cómo fue El día después? Es decir Después que pasaron Un día Dos días Tres días No El tema es que fue instantáneo Porque Que veías que No salías adelante Porque yo creo que en algún momento No Y pasé Automáticamente Pasé a ser dependiente De alguien Yo siempre Teniendo la mayoría de edad Siempre manejé Nunca dependí de nadie Para trabajar Y al instante Tener que depender De todo el mundo Hasta para ir a la esquina De la farmacia Porque Era un dolor constante No podía salir Por miedo a más infección Era El único lugar que iba Era de mi casa Al hospital de clínicas Del clínicas a mi casa Así durante un año y medio ¿Un año y medio? Sí Sí Un año y medio Todos los días Me acuerdo que Después de un año y medio Me dijeron Bueno Mañana no vengas Y para mí era Me había ido de vacaciones Me iba 20 días de vacaciones Y era solamente un día Durante un año y medio Sí Todos los días Después día por medio Y bueno Y así Diego ¿Y por qué? Pero ¿Por qué te molestaba mucho? Porque Me ardía Era mucho ardor Yo llegué a estar 5 días Sin dormir Sin tomar nada No Estuve 5 días sin dormir El dolor Mucho Muchísimo dolor Muchísimo Llegó un momento Que me acostumbré El médico me dijo Guardo Te acostumbraste al dolor Que es horrible Acostumbrarse a un dolor Pero bueno Por otro lado Decía Bueno Qué bueno Que me acostumbré Para así Lo siento menos La cabeza es algo increíble Es algo maravilloso Para bien y para mal Entonces Mucho tiempo Me jugó en contra ¿Y cuántos años tenías Diego ahí? Fue hace 7 años 30 años Re joven Gracias En plena carrera Sí Estaba trabajando ¿Y qué pasó con...? No, no, no ¿Tuviste que suspender todo? Todo automáticamente La prioridad pasó a ser otra ¿Y qué pasó? ¿Te quedaste en tu casa? Sí Era todos los días Al clínicas A tu casa clínicas Clínicas al clínicas Y así durante mucho tiempo Y después ¿Pero eso era por lo que te habían recomendado? ¿O era lo que vos ya no querías salir? ¿O no querías...? No, era un poco de todo Era un poco de que Yo tenía una debilidad tan extrema en el ojo Que yo no podía estar en lugares O no podía ir en el auto con la ventanilla abierta Porque el viento me hacía mal El humo me hacía mal Las luces Las luces me hacían mal Yo estaba continuamente con anteojos de sol Mi casa estaba todo apagado Todo cerrado Si, no sé Acá, por ejemplo, no hubiera podido estar Si había alguien fumando me tenía que ir Y era todo eso Entonces Y a su vez Y a su vez Debido a los tratamientos que hacía y todo Yo llegué a pesar 138 kilos Ternero Así que bueno Le sumás eso Y entonces me quedaba en mi casa ¿Qué? Era corticoide Todo corticoide Claro Corticoide puro Todo, todo, todo De la única forma que se podía calmar un poco La infección Encima Es como que no termino nunca De contar las cosas malas Encima como el ojo se quema con anestesia Yo hoy en día De este ojo Porque los ojos son individuales De este ojo Soy alérgico a la anestesia O sea que cada operación que me hacían Que me anestesiaban el ojo Era peor Al otro día arrancar un tratamiento En base a los corticoides Y todo eso Pero bueno Bueno Me vas a contar después Cómo te bancó tu familia Supongo que han sido maravillosos Tremendo Tremendo Y todo en este programa Siempre rescato El amor La familia El acompañamiento Esa mamá Esa mamá O ese papá Que de alguna manera Un gran psicólogo Siempre están al lado Para llevarnos adelante Y por eso también queremos Que comparta con Diego Y con todos ustedes Nosotros También una historia De Muy linda De superación Frente a la adversidad Pero que Que a veces Nos enseña Que cuando atravesamos Momentos difíciles Se puede salir adelante Y es la historia De Paloma Y por eso La vamos a presentar A Paloma Así Me llamo Paloma Tengo 20 años Estoy estudiando Trabajo social En la Universidad de Luján Y me recibí Hace poco De maquilladora social Y bueno Y estoy haciendo Un montón de tutoriales O mostrar mi historia En las redes sociales Para que sea más visible Porque siendo que es un maquillaje Para todos los días Que pueden usar Para cualquier ocasión Nos vemos dentro De un ratito La idea no es mostrar El paso a paso Del maquillaje Sino también Es mostrar Que con el maquillaje Yo me Es como que me empoderé Por un tema De que yo salí a la calle Y me miraban Todo el tiempo Y era como Bueno, me voy a maquillar Para que me miren El maquillaje Y no, bueno Que no me miren Las prótesis O lo que fuera Y al principio La mirada del otro Me molestaba un montón Pero bueno Con el tiempo Es como que Lo vas construyendo No es que lo superás Es como que En realidad Es como que Lo vas superando Esa mirada Y hay veces Como que digo Bueno, ya está El maquillaje Es como que Me empodera a mí Es sentirme linda yo Y no pensar en los otros Y no es maquillarme Para un otro Sino para mí Empecé a hacer surf En 2016 2015 Y era algo También como que Yo decía Esto no sé Si me va a salir Y no me animaba A hacerlo Y bueno Hasta que un día Mi papá me dijo Che vale Vamos a hacer surf Y ya está Como que Me miraba Que yo Observaba un montón A las personas Que hacían Pero era como Ese miedo Ese respeto También como que Digo bueno Si no me sale Porque hay veces Que no me sale algo Y es como que Como que me re frustro Y bueno Y quería tratar De evitar eso Y bueno Y ahí empecé En una escuelita En Punta del Diablo En Uruguay Con una escuelita Que la verdad Que me reapoyó Desde el primer día Que no me dijo No Que después De esta pandemia Voy a tratar De competir En Mar del Plata Es hora De que se empiece A hablar Esto de Ser con capacidades Diferentes Y que se empiece A mostrar esto De que por ahí Una persona Como yo Que tiene amputados Los brazos Se puede maquillar Tranquilamente Y que se empiece A visibilizar Esto en la tele En todos lados Porque es un Ponele yo De más chica Nunca vi Y más ahora No veo una publicidad De gente amputada Vi creo que Una sola Y es como que Me parece que Se tiene que Visibilizar un poco más En un par de años Me visualizo ya Recibida de trabajadora social Y ojalá Trabajando en cárceles Maquillando A un montón de personas Quiero ir a los barrios Más vulnerables O que no son tan vistos En la sociedad Que no son tan apoyados Y eso sería como Mi gran sueño Los límites Están solo En nuestra cabeza Y hay que dejar De ponernos límites Por un tema De que la vida Es una sola Y hay que disfrutarla Realmente Paloma Te felicito Y espero Y esperamos Seguramente Con Diego Acá Y esta producción De este programa Haber cumplido Que sea Un chiquitito así Tus sueños Estar en la tele Y de que se sepa Que se puede Y que ese amor De tu familia Y de tus padres Que te ayudaron A salir adelante Más allá De la adversidad De estas bacterias Que uno Nunca se las espera En la vida Pero que tuviste Esa fuerza Y esa voluntad Para salir adelante Así que si Esto lo logramos Hacer con Diego Hoy Cumplir este sueño Te mandamos Un beso enorme Enorme Sí, un beso gigante Somos vecinos Porque va a la Universidad De Luján Yo vivo en Luján Y vos sos de Luján Yo vivo en Luján Así que bueno Maloma Una genia Una genia total Así que mucha fuerza Y sin duda En este domingo Vas a ser un lindo ejemplo Para todos los que Te están viendo en Puentes ¿Cómo es tu vida hoy? Diego ¿En qué estás? Contame ¿Qué estás haciendo? Mi vida hoy es espectacular Qué bueno Sí, la verdad Que estoy muy bien Pasé una pandemia Rara Todo el tema De la pandemia Fue bastante Raro Yo soy una persona Que me cuido muchísimo Mucho tiempo sin salir Dejar de trabajar Estábamos haciendo teatro Con Santi Steven Y Alfonso Burgos Hacía tres años Que veníamos haciendo temporada Y en Calle Corrientes También Y de golpe Se frenó todo Como todo Pero bueno Y después Bueno Hace Hace un tiempo Estoy en la Estoy en la parte Bienes raíces Nada que ver con esto Así que estoy muy bien Con mi mujer Estamos los dos Ella es martillera Hace mucho tiempo Pero hoy Siento que Todo lo que vengo pasando Hace seis, siete años Que fue lo del ojo Fue como castigo Castigo, castigo, castigo Castigo, castigo Y hoy en día Tengo una tranquilidad En todo sentido Lo principal Es en la familia Seguro Y eso también Implica A que todo lo demás Se haga con ganas Nosotros tenemos Esto Este Este trabajo Que es La oficina Tenemos la oficina En Luján Una oficina hermosa Trabajamos Estamos felices los dos Estamos muy contentos Tenemos un proyecto De familia Somos una familia Y está Viste cuando vos Te levantás Y te levantás contento Te levantás bien Te levantás Vas a trabajar Vas a trabajar bien Y eso es lo que me está pasando Ahora Me pasa que fue como un efecto bisagra Hará unos Noviembre del año pasado Sí Noviembre del año pasado Tuve un efecto bisagra Que dije Bueno Listo Se terminó todo Lo malo Entre comillas Y creo que a partir de ahí Empezó la cabeza A generar La buena energía Y dentro de esa buena energía Se empiezan a atraer Inconscientemente Las lindas cosas Las buenas cosas Y en enero Nos juntamos Nos volvemos a ver todo Y hoy en día Estamos increíbles ¿Pero el actor sigue vivo? ¿Acá? Siempre 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 De una u otra manera Siempre Uno actúa O hace algo Yo jamás voy a dejar de hacerlo Nosotros Nosotros Tenemos la oficina Pero yo sé que Si aparece algo O elijo O elijo hacer algo De lo que me gusta Uno también está en una etapa De que no es que decide Sino Yo siempre digo Que estoy en una etapa Que hago Y estoy donde quiero estar Entonces Quiero estar Y estoy En los lugares Que tengo ganas de estar Y con la gente Que quiero estar Bueno, gracias Por querer estar No, por favor Te lo digo sinceramente Yo trato Desde acá Desde este lugar Y la posibilidad Que me da La pantalla de Telefe De poder transmitir Esta buena energía Algo diferente Algo que más allá De la adversidad Puedes salir Que más allá De las cosas Que a lo mejor No te pasen Como uno las planeó Pero siempre Hay un camino Hay familia Hay amor Hay alguien Que te ayuda A salir Sí, sí, sí Y como tenemos Que terminar Llegito Ya el programa No sé Si tenés ganas De dejarme La última reflexión Para cerrar El programa De alguien Que pasó todas Y hoy está 10 puntos Como me dijiste Mira Te voy a hacer Un resumen Un resumen De todo esto Desde noviembre Como te digo Yo empecé otra vida ¿Sí? Esa vida Lógicamente Este es el factor principal Para mí Mi peor enemigo Mi peor enemigo Es la almohada Se lo discuto A cualquiera Uno apoya La cabeza En la almohada Y es una lucha Constante Para las personas Que pasaron Cosas como Hoy en día Estoy feliz ¿Por qué estoy feliz? Porque no me rendí Por decirlo De alguna manera ¿Por qué no me rendí? Por el amor De la familia Por el amor De los amigos ¿Por qué está ese amor? Porque uno De una u otra manera Se lo devuelve ¿Sí? Yo después de un tiempo Encontré A la persona Que hoy Está al lado mío Donde estamos trabajando juntos Donde mirá Sin ir más lejos Antes de venir Me manda un mensaje Me dice Amor Se aprobó Arrancamos un proyecto De cabañas La semana que viene Es todo maravilloso Es todo maravilloso Y si uno no está bien Y si esto no está bien Nada de eso pasa Es así Nada de eso pasa Es así Entonces creo que La única reflexión Es aferrarse A las cosas O personas Que sabes Que por más que estén O no estén De forma física Son las que te hacen bien Y a raíz de eso Y después hay un factor principal Que yo no lo hacía Pero que es fundamental Hay que pedir ayuda Es verdad La gente piensa Que por pedir ayuda Que de Amada lo piensa Pero hay que pedir ayuda Yo no lo hacía Lo hice Y parte de estar Como estoy hoy Que yo creo Que estoy muy bien A como estaba Fue por pedir ayuda Trabajando en equipo Trabajando juntos Se sale ¿No? Y acá en Telefe Trabajamos juntos Y yo hace 20 años Más o menos 20 años Trabajé acá en Telefe Así que imaginate Muy bien Estamos juntos Muchas gracias Diego Por acompañarme hoy En el programa Gracias a vos por la invitación La verdad me sentí muy cómoda Gracias por la buena onda Y gracias a ustedes Por acompañarnos un domingo más Y si Dios quiere Nos encontramos el próximo domingo Chau Fuentes de esperanza Chau 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 Chau